Hola a todos chicos y chicas bienvenidos a este nuevo directo, nada, la liga ya ha empezado y como voy a hacer un repaso amplio pues ya lo hago aquí en directo y luego nos vamos a la cobertura de siempre con lo de siempre y como siempre. El curso ya ha empezado para un equipo como el Rayo, pero si eso fuese lo único que habría que mirar, pues lo miramos. Pero también ha empezado para el Valencia y el Sevilla y seguimos esperando confirmaciones. El Barça empieza a inscribir a jugadores pendientes, está escrito Araújo, que ya lo sé ya de antes, ya lo dije. El Barça tiene, escribió al del externo en la liga, Christensen, Koundé y Eric. Gabi, Pedri, Ferran, Kessie, que ya uno en la causa baja. Dembélé, Causa Baja, Lewandowski, Anzoufati y Rasvigne. Aún no está escrito, Gundo van en la liga, Uriol Romeo, que tampoco está escrito. Por parte del Betis no está escrito Isco, Bellerín por parte del Betis, Mar Roca por parte del Betis, y la Real Sociedad también está escrito Andrés Silva, Shob el Sevilla, Pedrosa el Sevilla, Gatoni el Sevilla, Rafa Marín por parte del Betis, Julián Araújo, Las Palmas, todavía esos no están inscritos, no están inscritos en la liga, ni nada. Hola Chitara, pues eso es lo que pasa a horas en la liga. Resultados de la liga cuando va a haber una publicidad de un minuto. Hola, encima también están todos aquí hoy. Hay un webbooking de personajes hoy, ilustres del canal. Gracias, gracias, gracias. Viernes noche salen todos de copas menos ellas, eh. Las chicas del canal no salen. Se nos quedan. Las chicas del canal hoy se nos quedan. Y nada, chicos. De nada. En el canal, pues empieza ahí. Hola, hoy hay un webbooking, ¿qué pasa? Son tontos. A ver, mensajes de tres personas distintas. ¿Qué les di de comer yo hoy? Bueno, de la liga empieza el Valencia y el Sevilla están empatando a cero sin estimar. Y el radio primer líder de la liga. Lo de la descripción de jugadores, ya veis los que faltan según marca. Y nada, a ver, mañana. Yo pensaba que a estas horas ya estaría, pero bueno, nada. Aquí dejo. No me voy a ir, chicos. No me voy a ir. Lo que voy a hacer es abrir otro directo por lo que voy a hacer, ¿vale? Para que me estéis esperando. No me voy. Podéis poner, he oído. Aunque sea. No da igual. Preparo lo que estoy preparando. Y ya está. Vale. Bueno. Valeu. Valeu. Bien.